Bueno, mucha intriga para ver si Shiba Inu podría estar alcanzando esos dos ceros con uno después de que Shibarium sea lanzado Bueno, pues yo creo que no podría estar pasando eso rápidamente así de la noche a la mañana Posiblemente sí, tres ceros con uno tal vez sí, pero todo también tiene que tomar tiempo para ver cómo va a estar funcionando el network de Shibarium También para saber cuántas monedas están quemando a diario, semanales o mensuales dependiendo el volumen que vayan a estar utilizando ahí mismo Al momento que vayan a estar comprando monedas y utilizando ese network Como saben ustedes necesitan tener bond para poder hacer las transacciones y también van a estar quemando 70% de todos los fee que agarren por medio de las transacciones Van a estar quemando Shiba Inu, pero yo creo que aquí como dicen dos ceros con uno estaría estupendo Estaría bien, estaría bien bueno llegar también a este precio si uno está deteniendo una posición buena alta Van a ver y se van a hacer, también van a ver esas ganancias bien rápido Si tienes una posición entre un millón, dos millones, entonces vas a tener algo también de ganancia Pero no muchísimo, pero de todos modos vas a ver algo más de lo que tú hayas invertido Y ahí uno hay que aprovechar con todo lo que va a estar pasando Aquí que supuestamente que el precio lo va a seguir después de que revelen el portal de quemas que van a estar teniendo sobre Shiba Inu Así que vamos a estar pendientes, pero ya viendo ahorita rápidamente aquí un técnico análisis aquí mismo Estamos viendo aquí la proyección que tuvimos de Shiba Aquí tenemos el 10 de mayo que estábamos más o menos a estos precios cuando tuvo la primera subida Que fueron cuatro ceros con uno, luego se mantuvo todavía un buen tiempo aquí hasta que tuvo esas máximas que llegamos Casi llegaron llegando al ocho, cuatro ceros con ocho y de ahí pues se desplomó la moneda Y ahorita pues se ha mantenido todavía al principio del año pasado Estábamos ya con los cuatro ceros con uno, aquí todavía estábamos con los cuatro ceros con dos Que fue abril ya hace más de un año, aquí mismo cuatro ceros con tres Acá en diciembre de 21 estábamos con cuatro ceros con tres Aquí tuvimos cuatro ceros con cinco, aquí tuvimos cuatro ceros con siete Y ahí empezó porque aquí las personas que vendieron, que tenían una posición Tal vez vendieron aquí, aquí se vio la mayoría Se salieron del barco o vendieron sus posiciones Ahorita mismo nos encontramos aquí que todo el mundo quiere esperar esa subida Yo creo que posiblemente con todo lo que esté pasando de Shibarium Si todo eso está funcionando bien y marcha muy bien Posiblemente sí pasaremos esa máxima Y posiblemente estaríamos llegando también hasta los tres ceros con uno O sea, eso es lo que yo pienso que podría estar pasando Todo dependiendo como esté el mercado Ya que hemos visto ahorita mismo el mercado que ha estado también bien flojo Ha estado también bien bajo la mayoría de las criptomonedas No solamente Shiba Inu, pero la mayoría de las criptomonedas ahorita mismo han caído O sea, la mayoría siguen ahí cayendo y la mayoría siguen ahí incrementando también esas posiciones Si tú eres las personas que quieren incrementar tu posición Pues sigue incrementando tu posición ahorita en las últimas dos horas de Shiba Inu Estamos viendo también aquí, vamos a ponerlo un poquito más arriba Para ver cómo se ven ahorita las gráficas en las últimas dos horas de Shiba Inu Ya que ahorita tú puedes ver también cómo van las velas aquí Si estás haciendo trade todos los días, por ejemplo aquí Si tú quieres ver cómo está haciendo los trade, pues vete a un minuto de trade Aquí tú mismo vas a ver si vas a comprar, vas a vender Dependiendo, aunque sí estamos viendo ahorita de que esos trade han estado Y se han mantenido todavía entre los 4.50.8 O sea, no vemos todavía ningún alte solamente por aquí Tuvimos a los 4.00.86 más o menos Eso es de unos minutos Ahorita mismo estamos viendo que se han estado comprando la mayoría Empezando aquí desde las 18.35 hasta aquí Estuvieron solamente comprando monedas Aquí vemos unas personas también que empezaron a vender unas posiciones Porque saben ustedes que al momento que las personas venden sus monedas Baja de precio, al momento que se están comprando El precio está subiendo Aquí estamos viendo de que hay unas personas que están vendiendo alguna posición Pero todo dependiendo a qué hora tú vas a estar viendo también esas gráficas Hace 45 minutos estamos viendo aquí mismo Estas ventas que se están haciendo ahorita mismo Pero lo más importante es cualquier posición que tú tengas Si estás deteniendo hasta más largo Estás deteniendo hasta que rompa un 0 dependiendo Dependiendo de lo que tú vayas a hacer Entonces eso ya es lo más importante Uno están esperando todavía que llegue a este precio de los 4.0.1 ¿Por qué? Porque tal vez si están invirtiendo aquí a esta posición Posiblemente saquen un poquito más aquí el momento que llegue hasta los 4.0.1 Así que aprovechen, aprovechen esas bajas Porque ahorita tenemos todavía esos 4.0 con 8.0 con... Sí, 5.0 con 8.5 que tuvimos aquí estas bajas Así que aprovecha esas bajas Y así, pero yo creo que si 3.0 con 1 Es más razonable que podría estar alcanzando Shiba Inu Así que vamos a ver qué pasa Hay que seguir holdeando y a ver qué pasa en este año Regresamos con más videos ¡Gracias!